Es verdaderamente fuerte, doloroso, lamentable esta noticia. La voy a repetir una vez más. Según la periodista Azucena Uresti, de Milenio, Televisión y de Radio Fórmula, Grupo Fórmula, informa en su cuenta de Twitter que el periodista Jorge Nieto, ahijado de Carmen Salinas, muy cercano a ella, le informó que los médicos, después de que tres neurólogos ya la visitaron, entre ellos un neurólogo militar, el diagnóstico es que hay daños irreversibles a nivel mental de doña Carmen Salinas y que no va a despertar. Es una pésima noticia y con esta noticia me despido, deseándote buenas noches, que tengas un buen fin de semana. Si se ocurre, si sucede otra información, en el momento en que esto pase, estaré haciendo breaking news, estaré abriendo la señal de Facebook, de YouTube. Es verdaderamente fuerte, doloroso, lamentable esta noticia. La voy a repetir una vez más. Según la periodista Azucena Uresti, de Milenio, Televisión y de Radio Fórmula, Grupo Fórmula, informa en su cuenta de Twitter que el periodista Jorge Nieto, ahijado de Carmen Salinas, muy cercano a ella, le informó que los médicos, después de que tres neurólogos ya la visitaron, entre ellos un neurólogo militar, el diagnóstico es que hay daños irreversibles a nivel mental de doña Carmen Salinas. Y que no va a despertar. Es una pésima noticia y con esta noticia me despido, deseándote buenas noches, que tengas un buen fin de semana. Si se ocurre, si sucede otra información, en el momento en que esto pase, estaré haciendo Breaking News, estaré abriendo la señal de Facebook, de YouTube.